Bienvenidos a este vídeo número 11 de la introducción a Blender 2.80. Hoy vamos a hablar de las View Layers, que van a ser las sustitutas de las Render Layers de versiones anteriores y que además van a depender mucho de las colecciones. Por eso este vídeo lo he hecho después del de las colecciones. Entonces, antes de empezar, vamos a Blender 2.79 y vamos a echar un vistazo a cómo funcionaban las Render Layers, las capas de render, para que veáis un poco la comparación y qué cosas han cambiado. Entonces aquí estamos en 2.79, nos vamos a la opción de capas de render y lo que voy a hacer aquí es poner cada uno de estos elementos, a Susan y el suelo, en capas de render diferentes. Entonces voy a coger el suelo, lo voy a dejar en la primera capa, pero a Susan voy a pulsar M y lo voy a mover a la segunda capa. Recordad que en versiones anteriores teníamos estas capas, que eran estos cuadraditos, entonces muy fácilmente podemos mover las cosas. Muy bien. Ahora aquí, en esta pestaña de capas de render, Render Layers, tenemos una serie de opciones. Veis que tenemos pases, tenemos esto de aquí que es para vistas estéreo, tenemos el de Noising, tenemos Samples, tenemos Material Override y tenemos varias cosas que podemos desactivar o activar en el render. Podemos activar, por ejemplo, superficies para que no se rendericen las mallas, por ejemplo, o desactivar el entorno. Entonces, bueno, son cosas interesantes. Bueno, tenemos aquí estas cuatro cosas, que esto es la clave. Entonces vamos a crear, antes de nada, otra capa de render. Esta primera va a ser el suelo y la segunda va a ser Susan. Muy bien. Entonces, en la primera del suelo, aquí el primer grupo de capas es el de la escena. Aquí necesitamos ver las dos capas, ¿vale? Porque si las capas no están visibles, no se van a renderizar. Entonces, aquí en la capa de render del suelo vamos a activar la capa en la que está el suelo. Y en la de Susan vamos a activar la capa en la que está Susan. ¿Vale? Entonces, ahora si pulsamos F12, fijaos lo que ocurre. Se renderiza el suelo por un lado, que esta es la primera capa, la capa del suelo, y ahora Susan se renderiza por otro. Pero esto luego lo podríamos componer en el compositor y superponer a Susan. Esto nos permitiría, pues luego, poder aplicar efectos por separado a cada uno de los elementos. Entonces, aquí podemos ver que podemos separar elementos, pero hacer que sigan estando en su sitio. Teníamos otras cosas que podríamos hacer, como por ejemplo, hacer que una capa sea una máscara de otra. ¿Vale? Y que haga que la parte en la que los objetos de esa capa están delante de las capas que se están renderizando se vuelvan transparentes y dejen ver el fondo. O podríamos excluir por completo. Esto hace que los elementos de una capa dejen de renderizarse por completo. No produzcan sombras, ni reflejos, ni nada. Directamente no se calculan. Esto era útil para hacer que, bueno, escenas grandes, por ejemplo, poder dividirla en fragmentos que copiaran en nuestra memoria de la tarjeta gráfica, por ejemplo. Bien. ¿Otras cosas que podíamos hacer con esto? Una opción que vamos a ver aquí, para que luego podáis comparar también con la de Blender 2.80. Si vamos a Film, activamos la opción de Transparente, y ahora veréis que cuando renderizamos, el suelo va a salir igual, pero Susan va a tener el fondo transparente, y eso es lo que nos va a permitir hacer la composición. Correcto. Vamos entonces al editor de nodos. Vámonos al editor de composición y muy rápidamente vamos a preparar esto. Por ejemplo, aquí tenemos el fondo. Muy bien. Duplicamos esta capa de render, y aquí podemos ver que en vez del suelo podemos activar a Susan. Y ahora si hacemos aquí un color Alpha Uber, superponemos a Susan, y ya tenemos lo que es el render completo, pero esto nos permitiría hacer cosas como modificar los colores de Susan. o aplicar cualquier otro tipo de efecto, efectos de destellos o cualquier cosa. Entonces esto nos permite muy fácilmente separar elementos de la escena, y además podemos modificar el factor para hacerlo semitranspanente, para imitar, por ejemplo, una especie de fantasma. En fin, podemos hacer virguerías con esto. Esto en versiones anteriores tenía una gran limitación, y era que, por ejemplo, estábamos limitados, por supuesto, a estas 20 capas. Cuando tenemos una escena muy grande, con muchos elementos, con varios personajes, que tienen sus rigs, y a lo mejor tenemos capas en las que ponemos los rigs para poder ocultarlos fácilmente, ¿no? Enseguida nos quedamos cortos con 20 capas. Entonces, ahora es donde entran en juego las colecciones. Así que vámonos a Blender 2.80. Muy bien, aquí estamos en 2.80, y vamos a hablar de las View Layers. Ahora se llaman View Layers. Lo primero, ¿dónde se encuentran? Arriba a la derecha tenemos la escena, y dentro de la escena tenemos las distintas View Layers que queramos crear. Por defecto solo tenemos una, y aquí en esta lista aparecerían todas las que hayamos creado. Estas View Layers dependen de las, o capas, vamos a llamarle capas, van a depender de las colecciones. Es decir, que cada colección podemos darle unos parámetros de visibilidad que van a afectar a la capa. Igual que en Blender 2.79 lo hacíamos modificando el tipo, o sea, activando o desactivando las capas en cada uno de esos cuadraditos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por crear unas colecciones. Entonces vamos a crear aquí un par de colecciones. A una de ellas le vamos a llamar Suelo, y a la otra le vamos a llamar Suzanne. Y ahora simplemente arrastramos dentro y ya tenemos nuestra primera configuración hecha. Esto sería lo mismo que hacíamos en la versión anterior de seleccionar, pulsar M y mover a la capa adecuada, ¿vale? Antes simplemente no teníamos que nombrarlas porque antes lo movíamos a un número de capa, ¿no? Era solamente pulsar un cuadradito. Ahora tenemos que nombrarlas para saber exactamente lo que tenemos en cada una de ellas. Bien, ahora, estamos en el View Layer. Esto le vamos a llamar Suelo, y aquí quiero que solo se renderice el suelo, obviamente. Las opciones de la capa de Render están aquí, y veis que cambian un poquito, ¿vale? Aquí tenemos las cosas que podemos activar en cada capa. Aquí tenemos esta opción, que antes era una chincheta, que esto permite que solo se renderice la capa activa, en la que estamos ahora mismo, y todas las demás se van, ¿vale? O sea, se ignoran, mientras que si está desactivado se van a renderizar una tras otra, como vimos en el ejemplo anterior en 279. Luego tenemos los pases, y tenemos, ya veis, una serie de cosas que podemos hacer, incluyendo el nuevo CryptoMath, y tenemos las opciones de Denoising. Vale, todo esto hasta aquí, perfecto. Ahora tenemos que empezar a crear una nueva capa de Render, que sea para Susan, y configurarlas para que cada una renderice solo los elementos que queremos. Entonces vamos a crear una nueva capa, y le vamos a llamar Susan. Perfecto. Entonces ahora, en la de Susan, vamos a tener que ignorar el suelo. Entonces podemos seleccionar la colección del suelo. Tenemos que hacerlo con colecciones, no vale con objetos determinados. Y ya veis que aquí vamos a utilizar el Outliner para todo esto. Es muy importante que aquí, en esta lista de distintos elementos que podemos ver, estemos viendo los contenidos del View Layer, ¿vale? Entonces vamos a pulsar botón derecho, View Layer, y aquí tenemos estas opciones. Podemos excluir, podemos hacer que sea solamente visible indirectamente, es decir, que la cámara no vea el objeto, pero que sí proyecte sombras, reflejos, etc. O que funcione como Holdout, esto sería para que funcione como si fuera una máscara, ¿no? Vamos a probar todos estos métodos. Otra cosa que podemos hacer, el único de esos métodos que tiene un atajo de teclado asignado, es el de excluir. Podemos pulsar E, y ya veis que el suelo se excluye. Y además, tenemos una ventaja ahora, porque es que estas cosas se muestran en el visor. Ahora mismo, por ejemplo, solo se muestra lo que es la visibilidad. Si pulsamos Alt-E, se vuelve a mostrar. Pero, si estamos en modo render, vamos a pasar al modo renderizado, vamos a ver que si, por ejemplo, cogemos a el suelo y le decimos que aquí set indirect only, Susan se va a ver afectado por el suelo, va a ver esa interacción con el suelo y la iluminación que produce, pero ya veis que el fondo se vuelve claro. Vámonos ahora a la capa del suelo. Y vamos a seleccionar a Susan y vamos a hacer lo mismo. Vamos a View Layer, se lee Set Indirect Only. De manera que, Susan está proyectando sombras y luces indirectas, pero Susan ha desaparecido en esta capa. Fijaos que además, si desactivamos los overlays, veremos más claramente el resultado que vamos a obtener. Entonces, esto es también una novedad, lo de poder visualizar qué es lo que va a ocurrir en modo render. Muy bien, entonces, con esto ya tenemos nuestras capas configuradas. Vamos a irnos al render y dentro de Film, veis que este menú también ha cambiado un poquito, vamos a activar la transparencia. Tenemos una novedad que nos permite hacer que los cristales, efectos de refracción, también sean transparentes, cosa que antes no se podía. Y entonces, ahora sí que nos saldrá el fondo transparente. Una cosa que no vamos a poder visualizar aquí en modo transparente, pero si cogemos a Susan y lo ponemos en modo holdout, esto va a desaparecer. Esto es un poquito confuso porque tenemos que desactivar esta opción de indirect. Entonces, ya veis que efectivamente esto nos deja ver el fondo. Si ahora mismo renderizáramos la capa del suelo, y lo vamos a hacer, estamos en la capa del suelo, vámonos a la capa de render, activamos la opción de render, single layer, y cuando pulsamos F12, veis que se empieza a renderizar el suelo, pero la parte en la que está Susan nos deja una apertura transparente para que ahí pues añadamos otros objetos, ¿no? Vale. Vamos a salir, y una cosa que voy a cambiar es ir a render, display mode, y voy a seleccionar image editor. Este es el comportamiento por defecto que tenía en versiones anteriores, y así si pulsamos F12, se nos convierte el visor más grande en un editor de imágenes y nos visualiza el render, en vez de abrir una ventana nueva que se nos superponga toda la interfaz. Muy bien. Entonces vamos a coger a Susan y devolverlo a como estaba. Vamos a clear holdout, y aquí set indirect only. Muy bien, con esto creo que estamos listos. Así que vamos a lanzar el render. Si me hace caso. Ahí está. Vamos a lanzar el render, y fallo mío, tenemos que desactivar esta opción de single. Pulsamos F12, y ahora se renderizará tanto el suelo como luego a Susan. Y luego, una vez tengamos esto, vamos a pasar al compositor y componerlo igual que siempre. Entonces ya veis que en su base, esto sigue siendo muy similar, simplemente pues funciona con las colecciones. Y desgraciadamente, al menos por ahora, la interfaz no es todo lo amigable que debería ser. Ya veis que es un poco difícil saber en qué modo de render está cada colección. Tenemos que navegar dentro del botón derecho para averiguarlo. Y espero que pronto añada una manera de exponer mejor estos controles directamente en el outliner. Entonces, pues bueno, veremos a ver hacia dónde va eso, pero por ahora, esta es la manera que tenemos de hacerlo. Otra cosa que podemos hacer es asignar atajos de teclado a cada uno de los métodos. Pero, de nuevo, vamos a tener que entrar dentro del botón derecho, del menú del botón derecho, aquí, para saber qué es lo que tenemos activado y desactivado. Un poquito incómodo. Pero bueno, es temporal, esperemos. Muy bien, con esto tenemos todo este tema, así que vámonos al compositing. Al editor de compositing. Vamos a activar la opción de usar nodos. Y vamos a usar el backdrop. Muy bien, vamos a activar por aquí control, mayúsculas, click. Esto funciona porque tengo activado el add-on node-grangler. Vale, así que si no lo tenéis activado, ya sabéis. Os vais aquí a add-ons. Activáis node-grangler. Esto hace que con mayúsculas, control-click, se nos previsualiza un nodo concreto. Y ya veis que esto es muy similar a Blender 279. Ha cambiado un poco la interfaz. Estas líneas ahora son rectas, han cambiado los colores, pero en esencia es exactamente lo mismo. De hecho, las líneas rectas, mucha gente ya las utilizaba en versiones anteriores, esto es un ajuste que se puede ajustar en el tema. De hecho, os lo voy a enseñar porque más de uno me lo ha preguntado. Si nos vamos a los temas, vamos a... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Node Editor. Fijaos aquí, Noodle Curving. Ahora mismo está en cero, por eso es recto. Pero si lo activamos, volvemos a tener curvitas. Así que si queréis modificar eso, ahí lo tenéis. Perfecto, entonces desde aquí ya veis que, igual que antes, podemos seleccionar aquí la capa de Render que tenemos en la escena. O sea que podemos seleccionar primero la escena, luego una capa de Render, que ahora mismo sería una capa de Visión, de Vista, View Layer. Y vamos a seleccionar aquí a Susán. Ya veis que nos aparece ahí Susancito, o Susancita. Y ahora vamos a Color, Alpha Uber. Nos vamos aquí. Y ponemos a Susán por encima. Y ya lo tenemos. Recordad que con V y Alt V, hacemos Zoom y Zoom Out. Así que ahí lo tenemos. Si seleccionamos el Viewer, podemos incluso hacer esto más grande o más pequeño y moverlo. Esto es algo que no se podía hacer en versiones anteriores, así que está interesante. Si no recordáis los atajos de teclado. Es Alt, botón central para mover, y V para hacer Zoom Out, y Alt V para hacer Zoom In. Y desde aquí, igual que antes, pues podemos asignar unas curvas RGB y modificar los colores. Ahí lo tenéis. Bueno, pues más o menos esto es como funcionan las nuevas View Layers. Ya veis que el funcionamiento es similar a como se hacía anteriormente. Simplemente, pues la interfaz es diferente al tratarse de utilizar colecciones ahora. Pero, en esencia, viene siendo la misma técnica. Las malas noticias. Pues bueno, ya veis que la interfaz todavía deja un poco que desear el tener que navegar tanto dentro del botón derecho para cambiar el modo de render de una capa o de una colección. Entonces, espero que esto lo modifiquen pronto y añadan algún pequeño icono. Y espero tener que hacer un nuevo vídeo explicando esos cambios. Y por otro lado, tenemos varias cosas que también están por venir, pero a día de hoy no las tenemos y estos son problemas. Una de ellas es el número de samples por capa. Antes teníamos la opción de darle distintos números de samples a distintas capas de render. Y esto significa que si a lo mejor había un objeto que iba a salir de fondo desenfocado, podíamos quizás darle a esa capa de render menos samples para que se renderizara mucho más rápido. Yo personalmente una cosa que hacía muchas veces era que las volumétricas, cuando las tenía que renderizar en Cycles, las podía renderizar en una capa de render separada y a esa capa de render de las volumétricas les daba muchos más samples que a la escena en general, que normalmente necesitaban muchos menos samples que las volumétricas. Y esto era una manera de ahorrar mucho tiempo de render. A día de hoy, en Blender 2.80, no tenemos esta opción todavía porque al ser un nuevo sistema, estas cosillas todavía las tienen que ir desarrollando, aunque me consta que sí va a estar de vuelta en algún momento. Igual que eso, el Material Override. Esto lo que hacía en las antiguas capas de render era que nos permitía coger una capa de render y todos los objetos que pertenecían a esa capa de render, al renderizar esa capa de render, podíamos sobreescribirlos todos con un material general que se aplicara a todos. Esto tenía muchas funcionalidades, como por ejemplo, crear un material que detectara como la distancia y poder renderizar todos los elementos de la escena en una capa de render separada con ese material, de manera que simplemente cambiando esa opción en la capa de render, todos los objetos cobraban ese material, pero solo en esa capa de render. Y esto nos permitía crear capas de render con máscaras personalizadas, por llamarle así, que era algo muy útil. Y eso todavía no lo tenemos tampoco. Por otro lado, otra cosa que va a ser un chasco para muchos, yo incluido, pero al menos por ahora no hay manera de utilizar esto en Eevee. Lo único que podemos hacer en Eevee es excluir. No podemos, por ejemplo, utilizar un objeto que existe en una capa pero que proyecte sombra en otra. Esto no es posible en Eevee todavía, al menos porque la manera en la que funciona Eevee no permite estas cosas. Cycles, al ser un Ray Tracer, pues básicamente no sé cómo funciona a nivel interno, pero todas las cosas que hacen esto que estamos viendo son cosas que hace o se pueden hacer con el nodo Light Path que depende mucho del Ray Tracing. Y este nodo es un nodo que en Light Path, en Eevee está muy limitado porque no hay Ray Tracing. Entonces, pues bueno, estos temas de las capas de render va a estar un poquito limitado en Eevee. Pero bueno, esto al menos es por ahora. Es una buena noticia, al menos que en Cycles ya esté funcionando con toda la novedad de las colecciones que ahora además nos va a permitir poder tener muchas más y tener mucho más control sobre nuestros renders. Pero sí espero que modifiquen y mejoren la interfaz para cambiar el tipo de render que vamos a tener en cada colección. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el próximo!